Estrellame en tus brazos y dando tus caricias Hoy te vas de mí Y mírame a los ojos serena y pícamente antes de partir Porque quiero grabarte aquí en mi pensamiento y en mi corazón Llevarme tus miradas, la dulzura de tus besos que ya nunca más vendré Recuerdo bien la frase que mandaste en un presente dirigido a ti Que lo nuestro fue muy corto, pero muy hermoso y no supe mal de ti Valor te hizo falta para decirlo de frente enviándome un papel Porque bien sabías que no soportarías a mi amor perder Por eso yo te pido Que me estreches en tus brazos por última vez Concedeme el deseo y yo soy quien te lo pide Oye mi corazón Valor te hizo falta para decirlo de frente enviándome un papel Porque bien sabías que no soportarías a mi amor perder ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!